A ver, mirá, ¿qué están haciendo? Con la tribuna. Leticia, a ver. Con la tribuna. Hola. Hola. No, corto. Cuatro. No, no sé si llevo cuatro. No, tres, ocho, veinte. ¿Qué hermoso? ¿Qué gordita? ¿Qué? Sí, tiene los brazos gordos. Es todo medio gordos. Las piernas, todo medio. ¿Así no? Así. ¿Qué edad tiene el hermano? Tres. Tres y medio. Ah, tres y medio. ¿Qué edad tiene el hermano? Tres y medio. ¿Vos decís cuatro, cien? Tres y ochocientos. Tres y ochocientos. Tres y ochocientos. En la que le pega exacto, le paga el café a todos. Un kilo. Ah, empezá. Empezá a borrar ahora, ¿sí? Tres y ochocientos. ¿Vamos? Vamos.